Vamos a hacer un análisis de esta ecuación química. Observamos que hay dos zonas importantes. Esta zona de acá, la habíamos mencionado, que es la zona de los reactantes. Y esta otra zona de acá era la zona de los productos. Aparece una simbología entre paréntesis. Esto significa G, que es un gas. Significa que el propano C3H8 es un gas. Entre paréntesis también aparece la G de gas. El oxígeno es un gas. Entonces, los reactantes se encuentran en estado gaseoso. Estado gaseoso. Por acá. En el producto tenemos el dióxido de carbono como gas también. Y el vapor de agua. Se forma vapor de agua. Una B significa vapor de agua. Se ha generado vapor de agua. Y es un producto. Si observamos, entre paréntesis aparece la letra S. ¿Qué significa ese símbolo? Ese símbolo significa sólido. Que su estado de agregación es sólido. Si es L, es líquido. Si es G, es gas. Ahora, en las ecuaciones químicas también puede aparecer la letra Q. ¿Y qué va a significar la letra Q? Va a significar calor. Este calor puede estar en el producto o este calor puede estar en los reactantes. Los números 1, 5, 3 y 4 se llaman coeficientes estequiométricos. Entonces, los coeficientes estequiométricos son 1, 5, 3 y 4. Vamos a clasificar ahora las reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas. Tenemos, por la naturaleza de los reactantes, eso está relacionado con su comportamiento. ¿Cómo se comportan químicamente en una reacción química? Cuando los átomos reaccionan, tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, hay átomos que se unen, reacción de adición. Hay átomos que se separan, reacción de descomposición. Hay átomos que desplazan a otros átomos, sustituyen a otros átomos, reacción de desplazamiento o sustitución. Hay doble reemplazo o doble sustitución. También existe ese tipo de reacción química. Eso sería por su comportamiento. Entonces, tengamos esto presente. Un átomo y otro átomo se pueden unir. También, cuando los átomos se unen, reacción de adición. Pero ahora, si yo tengo átomos unidos y estos se separan, hay separación. Es reacción de descomposición. Si tengo un compuesto y viene otro átomo y saca uno de esos átomos, lo sustituye, lo desplaza, es una reacción de desplazamiento simple, porque solo ha sido desplazado uno de ellos. Ahora, si tengo dos compuestos y entre los compuestos comienza a haber desplazamiento entre ellos, viene a haber una reacción de doble desplazamiento. Veámoslo acá. Acá tenemos, por la naturaleza de los reactantes. Número uno, reacción de adición, síntesis o combinación. Por ejemplo, acá está el átomo A y el átomo B. Reaccionan y ¿qué sucede? Se unen. Esto de acá es una reacción de adición, síntesis o combinación. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso reacciona con el cloro gaseoso para formar el cloruro de hidrógeno gas. Acá tenemos otro compuesto. Tenemos acá un alqueno, un eteno, que tiene carbono, hidrógeno, hidrógeno, doble enlace. Este es un enlace doble. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Reacciona con el hidrógeno. ¿Qué hace este hidrógeno? Entra en la estructura. Al entrar en la estructura, se une al carbono, se une al carbono. Y tenemos acá nuestro producto. Entonces, esto es un ejemplo de una reacción de adición. Reacción de descomposición. Tenemos el caso del carbonato de calcio más calor. El carbonato de calcio más calor va a dar óxido de calcio más dióxido de carbono, gas. Como podemos observar, el calor está permitiendo la separación, la descomposición de la estructura. Acá tenemos otro ejemplo, el clorato de potasio. Por efecto de calor, se va a separar en cloruro de potasio más oxígeno. Reacción de sustitución o desplazamiento simple. En esta reacción, uno desplaza al otro. Por ejemplo, acá podemos observar que A desplaza a X. A va a desplazar a X. Sale X y se queda A. A con Y más X. Esto sería un ejemplo de una reacción de desplazamiento. Lo mismo ocurre acá con el zinc. El zinc desplaza al hidrógeno. El hidrógeno sale. Y se queda el cloro con el zinc. Ahora, ¿por qué aparece 2? Esto es debido a que el zinc tiene un estado de oxidación de más 2. Cruce en aspa, que sería 2. Más el hidrógeno gaseoso. Reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. También conocido con el nombre de metátesis. Acá podemos observar que el compuesto AB reacciona con el compuesto XY. Generalmente, el que está a la derecha es de carga negativa. Y el que está a la izquierda es de carga positiva. Aquí también, negativo, positivo. Entonces, va a haber un reordenamiento de los átomos. A, que es positivo, se va a unir con Y, que es negativo. Y B, que es negativo, se une con X, que es positivo. Esto ocurre en muchos compuestos. No en todos, pero en la mayoría. Ejemplo, tenemos el nitrato de plata y el cloro de sodio. La plata es de carga positiva y el ión nitrato es de carga negativa. El sodio es de carga positiva y el cloro es de carga negativa. ¿Qué se va a formar acá? La plata se va a unir al cloro para formar el cloro de plata. Un sólido insoluble. Más el ión nitrato, que tiene carga negativa, se va a unir al sodio de carga positiva. ¿Y qué se forma? El nitrato de sodio acuoso, que es soluble en un medio acuoso. Segundo, por su energía, tenemos reacción exotérmica y reacción endotérmica. ¿Cómo reconozco una reacción exotérmica? Porque el calor se encuentra en la zona de los productos. Entonces, ¿el calor dónde está? En la zona de los productos. Reacción endotérmica. ¿Cómo voy a reconocer una reacción endotérmica? Porque el calor se encuentra en la zona de los reactantes. Entonces, para identificar una reacción exotérmica, busco el calor. Si está en el producto, es exotérmica. Y si está en los reactantes, es endotérmica. Por el número de oxidación, tenemos dos casos. Las reacciones no redox y las reacciones redox. La reacción no redox es cuando no hay cambio en el número de oxidación. Por ejemplo, la plata es más uno. El oxígeno es menos dos. Dos por tres, seis. Seis menos uno, cinco. Acá sería cinco. El cloro es menos uno. El sodio es más uno. El cloruro de plata sería menos uno y la plata más uno. En el nitrato de plata, oxígeno menos dos. Sodio más uno. Tres por dos, seis. Menos uno, cinco. Más cinco. Como observamos, la plata es uno, la plata es uno. Su número de oxidación se mantiene constante. El nitrógeno es cinco, el nitrógeno es cinco. Su número de oxidación se mantiene constante. El oxígeno es menos dos, el oxígeno es menos dos. Su número de oxidación se mantiene constante. El sodio es más 1, el sodio es más 1. El cloro es menos 1, el cloro es menos 1. Como podemos observar, el número de oxidación no está cambiando. En las reacciones Redox, el número de oxidación sí cambia. Por ejemplo, el cobre es 0, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1, 3 por 2 es 6, menos 1 es 5, más 5. Aquí, el ion nitrato es menos 1, el cobre es más 2, del cruce en aspa. El oxígeno es menos 2, 3 por 2 es 6, menos 1 es 5, el nitrógeno es más 5. El oxígeno, menos 2, el nitrógeno, más 2. En el caso del agua, el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno con más 1. Como podemos observar, el cobre ha pasado de 0 a más 2. De 0 a más 2 está pasando el cobre. Eso es un proceso de oxidación. Y recuerda que en la oxidación se pierden electrones. Y es el cobre 0 que está pasando a cobre más 2, más la pérdida de 2 electrones. En la reducción, tenemos el caso del nitrógeno que está en 5 y pasa a 2. De 5 a 2 se está reduciendo. En la reducción se gana electrones. Ah, profesor, entonces el nitrógeno, al pasar de 5 a 2, ¿qué está pasando? Está ganando electrones. Y eso sería una reducción. Bien, el cobre, el cobre, como es el que se está oxidando, va a ser uno de los agentes. ¿Qué agente va a ser? Va a ser el agente reductor. Entonces, ¿el cobre quién va a ser? El cobre va a ser el agente reductor. Vamos a poner por acá que el cobre representa al agente, al agente reductor. Hemos dicho que el nitrógeno pasa de 5 a 2, se está reduciendo. Entonces, ¿él quién va a ser? Ah, él va a ser el otro agente. Si él se reduce, él sería el agente oxidante. Entonces, por acá ponemos que el ácido nítrico es el agente oxidante. Entonces, tenemos el cobre que se oxida. El cobre que se oxida, el cobre que se oxida, es el agente reductor. Y el nitrógeno que se reduce, el nitrógeno que se reduce, sería el agente oxidante. Ahora, las formas vienen a ser los productos. Por ejemplo, el cobre pasó de 0 a cobre más 2. Al pasar de 0 a más 2, se está oxidando. Entonces, la forma oxidada va a ser el cobre, paréntesis, NO3 con 2. Este compuesto sería la forma oxidada. ¿Quién es la forma reducida? La forma reducida va a ser el que se reduce. El nitrógeno está pasando de 5 a 2. Se está reduciendo. Entonces, él sería la forma reducida. Muy bien. Y así tenemos, por su número de oxidación. Recuerda que los elementos químicos tienen número de oxidación. Los elementos del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, tienen más 1. Los elementos del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, ovario, radio, más 2. Eso tienes que saberlo. Eso no es dato. Tú tienes que saberlo. ¿Ya? Recuerda eso. Los números de oxidación tienes que saberlo. Ahora, si tienes elementos que tienen varios números de oxidación, como el azufre, por ejemplo, tiene más 2, más 4, más 6. El cloro, 1, 3, 5 y 7. Cuando el número de oxidación cambia, es una reacción redox. Si el número de oxidación no cambia, es una reacción no redox. Si el número de oxidación no cambia, es una reacción 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 no cambia, es una re Gracias.